¡Hola! ¿Qué tal? ¿Te gusta mi abete? Muy bonito Voy a pintarme los labios nuevamente Es bueno disfrutar los labios Bueno, sí, también les recomendé la película La Mosca también hace meses y pocos días nuevamente por Facebook en Emily Gloria Herrera Bermejo Bueno, sí, mi nombre es Emily Gloria Herrera Bermejo Muy bonito también estos anteojos